bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo blog y estamos aquí camino de casa de campo mira acabáis de oír el google maps mira lo llevo aquí encendido para ir a casa de campo hemos llegado aquí hasta madrid río andando ha sido toda una aventura luke dile a qué hora hemos salido a las putas nueve de la mañana si acabamos dejando nuestros hermanos en el colegio y no estamos haciendo pegas que el que ponga los pies los comentarios veas entonces es que es toda una aventura a la casa de campo andando o sea hasta el lago después que nos hagamos la casa de campo no lo creo las ahora chavales vamos por el paseo del embarcadero así vamos ya definitivamente a la casa de campo para relajarnos ahí y pisar naturaleza porque la ciudad a mí me da un poquito de asco bueno lo que se pasa mejor en la naturaleza si habéis visto en el blog anterior lo pasábamos super guay tío increíble hago zona ciclista y no cose ya nos queda menos hay chavales después de una de una hora y 21 andando ya hemos llegado al lago aquí lo veis madre mía ahora vamos a buscar un parquecito que haya por aquí vamos luke deja de chatear tío que te vas a la vida chateando parece mentira es pero una hora 21 andando es una hora 21 minutos andando nos hemos visto unas calles tío que ni conocíamos ni hemos pisado en la vida tú bueno yo sí luke a lo mejor no tanto pero a mí todo esto me va sonando hay unas barcas para montarse ahí pero no sé cuánto te costará y tampoco tengo ganas de meterme al lago ahora tú sí luke pues yo no 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 me sé si hay de entrar sombrillito sí pero para la barca ni eso pues bueno por lo dicho chavales vamos a buscar ahora un parquecito donde estar tranquilamente y respirar tranquilidad yo siempre he dicho que la naturaleza me parece fascinante y es lo mejor por eso hemos venido hasta aquí hasta casa de campo que sí luke sí lo que tiene esto que puede quedar el puro bueno vamos a ver parquecitos y lo encontramos adiós chavales hemos encontrado un puente aquí todo loco vamos a bajar del puente mira luke ahí al fondo que sonriente sacándose un selfie aquí estamos chavales el puente de la aventura chaval esto se mueve un huevo a ver como voy a ver trabajando que va a decir que va a montar el moto si veis que se mueve un poco si veis que se mueve un poco la cámara ya sé por qué es dadle like al vídeo por favor por este puente tío allá vamos 3,2,1 eeeh eeeh hostia pero joder es que te resbalas como veis es esta cosa de aquí tío que mola un huevo lo que pasa es que yo no me he podido agarrar bien porque yo hago la cámara en la mano madre mía casi me vuelco para atrás mira el mogli este, el mogli este venga ven que te doy vueltas aquí guardame un momentito madre mía lo que va a ser el salto del mono madre mía el jackie chan chaval que jibis vaya distinción tío a mí lo que más me gusta es el puente este que hay ahí chavales la tirolina ha sido encontrada vamos a probarla quita el zombie el ángel por favor ya chavales chavales adiós aquí luke preparado para tirarse tan 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 bien ruen guen eh genial tío será pequeña la tirolina pero me encanta la tirolina tío chavales venid a casa de campo jaja vamos allá chavales Vamos allá No me tiro de golpe porque voy con la cámara Así que vamos a hacerlo A lo seguro Quito el zoom Y me tiro Venga va, ¿eh? ¡Uy! ¡Hala! Se acabó Venga Luque te tiras una vez más Sabía yo que nos iba a gustar a los dos Vamos a llevarla Ahora te cojo las cosas, ¿eh? Te lo dejo aquí colocado Al final de tanta tirolina hemos acabado sudando, tío Nos hemos montado en unas colchonetas que había ahí en plantelaraña Vamos, he levantado a Luque cien veces Y de repente ha venido una señora echando arena y casi nos echa La madre que me parió Ya estamos yendo por un caminito aquí en el césped que mola Y ya nos vamos de vuelta a Chamberí, nuestro barrio A la vide Bueno, la vide, Chamberí, da igual Algunas palabras, Luque, ¿cuántas notas le pones a la tirolina? Un 10 Un 10 Pues yo le pongo un 7,5 No, no, por el tema de que me ha parecido muy corta Pero bueno, para los niños de la casa de campo está bien Madre mía Entonces, como decía antes, ahora nos iremos a Olavide Nos tomaremos algo y a ver qué pasa Así que nos vemos allí Chavales, hasta aquí el vlog de hoy Como veis ha sido un día muy intenso Porque principalmente, ya lo sabéis La casa de campo es una caminata muy grande Pasando por Madrid, Río, Príncipe Pío, etc Y bueno Luque, ¿qué te ha parecido la experiencia de la tirolina? La verdad es que está bastante brillo La verdad es que el paseo nos hemos dado todo esto canto Yo tengo las piernas reventadísimas Voy a beber un poco Vamos a comer unas patatillas que nos hemos comprado en el Carrefour Y bueno, como iba diciendo Darle like a este super vídeo El vlog número 3 Y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!